Voy a cantar un corrido para que sea escuchado Junta a Urzalio de Georgia con rumbo a Manuel doblado Estado de Guanajuato, así lo tenía planeado Alguien me pidió un corrido y ya lo traía en mi mente Es pa' mi amigo y compadre y lo escribí especialmente La persona de quien hablo descansa ya eternamente Compadre este socorrido, don Juan Luis Valdés Aldaña Su deseo está cumplido, fue hombre de muchas hazañas Valiente como ninguno, era de buenas agallas Un saludo para el compadre de parte del Borrado de San Luis Como usted siempre lo dijo el día que yo me muera Siempre ha sido mi deseo cuando me cubra la tierra Estar junto de la tumba, donde mi padre me espera Por aquí hay muchos cabrones que disputaban su puesto Pero eso jamás compadre, Junior está bien dispuesto El ya alineado cabrones, ha salido bueno el huerco Despacio se llega lejos, ya mirarán por donde ando Los miro en el espagueti, frihuey que me viene guango Un saludo a Guanajuato y pa' el toro de Durango Un saludo a Guanajuato y pa' el toro de Durango